Gracias Juan, gracias por la presentación Gracias al CAI por este espacio que siempre nos da el Grupo China para mostrar la producción anual de nuestros trabajos y yo voy a dar la tercera parte de este trabajo en conjunto que hicimos con el doctor Malena y el embajador Belloso como ellos ya explicaron, el embajador Belloso habló de la estrategia china a la región en conjunto a través de la CELAC, habló también de una atomización en cuanto a la relación con algunos países en particulares el doctor Malena habló de las distintas alianzas y yo voy a hablar de otra manera de relacionarse de China y es la de los tratados de libre comercio como verán este es un listado de los distintos tratados que tiene China esto está sacado de la página de Moscom de China y se divide en tratados vigentes, tratados en negociación y tratados bajo estudio de factibilidad como pueden observar en rojo están los países de América Latina y en Italia están los países que no son de la región de Asia ni del Pacífico entonces verán que hay un gran porcentaje de países por los cuales tiene tratados de libre comercio que son de la región de Asia y o Pacífico de hecho esto sigue la tendencia de China China la mayor cantidad de inversión extranjera directa está en la región de Asia Pacífico nosotros estamos en segundo lugar en cuanto a comercio, China tiene el 53% de su comercio con la región de Asia Pacífico y nosotros somos un 6% estamos en cuarto lugar después de la Unión Europea y Estados Unidos y Canadá pero esto muestra, si uno ve los 13 tratados de libre comercio formados 3 de ellos son con América Latina o sea, del 75% de todos los tratados vigentes en negociación y bajo estudio de factibilidad 75% son con Asia y o Pacífico como decía y de ese 75% un cuarto de esos tratados son con América Latina lo cual muestra la importancia estratégica de nuestra región ahora bien, en cuanto a los tratados en sí y acá nosotros en el trabajo no es que decimos que los tratados de libre comercio son la herramienta ideal para relacionarse con China simplemente analizamos la manera de vincularse las desventajas de estos tratados es que no han podido revertir las asimetrías comerciales que tiene la mayor parte de América Latina o casi toda América Latina con China a nivel comercial estos son la diferencia en tamaño relativo el tipo de productos que se comercia en materia prima por productos manufacturados y la concentración de la matriz productiva América Latina exporta muy pocos productos a China y exporta una gran cantidad de productos hay que hacer la salida del caso de Costa Rica que exporta productos manufacturados a China aunque la concentración de su matriz productiva también se encuentra y por el lado de las ventajas las ventajas de estos tratados de libre comercio son que algunos productos no tradicionales comenzaron a ser exportados a China desde estos países y da un... pareciera en un primer momento que estos tratados de libre comercio dan un marco más regulado una relación más pautada con redes más claras de cómo se lleva a cabo el comercio con China como dije antes acá no vamos a dar un juicio de valor si el tratado de libre comercio es un tema de vinculación porque lo más importante de estos cuatro países de América Latina los tres que ya tienen tratados de libre comercio y Colombia que está bajo un juicio de factibilidad es justamente la relación que tienen estos cuatro países con el resto del mundo y como ven estos cuatro países tienen tratados de libre comercio con China pero también tienen vínculos con el resto del mundo entonces cuando analizamos el caso de Chile Chile es el país que más tratados de libre comercio tiene los tiene Colombia en Europea con Estados Unidos pertenece a la Alianza del Pacífico es miembro de APEC y del Trans-Pacific Partnership y tiene otros siete tratados de libre comercio con países de la región de Asia Perú también tiene tratados de libre comercio con la Unión Europea con Estados Unidos pertenece también a la Alianza del Pacífico miembro de APEC del TPP y tres tratados de libre comercio con el país de la región de Asia Costa Rica tiene tratados con la Unión Europea y Estados Unidos a través de Centroamérica está negociando su inserción a la Alianza del Pacífico es observadora en la PEC y tiene un tratado de libre comercio con otros países de Asia y Colombia también bueno, Colombia es miembro de la Alianza del Pacífico entonces lo interesante acá como les decía es esta inserción internacional que tienen estos países y les vuelvo a recalcar para que no se vayan pensando que estamos diciendo el TLC es la herramienta indicada estamos acá recalcando simplemente la apertura y la vinculación con el resto del mundo entonces veamos un poco para analizar cómo se maneja el mundo de hoy el mundo de hoy se maneja de la siguiente manera por un lado tenemos el Trans-Pacific Partnership Agreement que son los 12 países del Pacífico es un tratado liderado por Estados Unidos y por el otro lado el Regional Comprehensive Economic Partnership que son 16 países de la región liderado por China justamente donde lo está Estados Unidos que son los 10 países de la región de ASEAN más los 6 que son China Corea Japón Nueva Zelanda Australia y la India dentro de estos dos esquemas hay un overlapping en algunos países que pertenecen a uno y a otro sistema por un lado tenemos esta vinculación por el otro lado tenemos el TTIP que es este tratado del que se está hablando que vincula Estados Unidos con la Unión Europea ese es otro de los mega acuerdos en juego hoy día en tercer lugar está lo que se conoce como el One Road One Belt iniciado por China hace unos años para revitalizar la vieja ruta de la seda y unir China con Europa a través de Eurasia entonces tenemos todos estos lineamientos en cuarto lugar tenemos la Alianza del Pacífico la Alianza del Pacífico que tiene y vuelvo a repetir vinculaciones voy a hablar de tratado de libre comercio pero vinculaciones que está mirando hacia la zona de Asia está mirando hacia Estados Unidos y está mirando hacia la Unión Europea y entonces el gran interrogante de este mundo que está cambiando y que se está asociando y mirando para todos lados es ¿qué pasa con el Mercosur? ¿qué pasa con la Argentina? ¿a dónde estamos mirando? y no estamos mirando ninguno de esos esquemas ni siquiera los estamos mirando dentro del Mercosur y tratando de revitalizar nuestro Mercosur y al resto de América Latina y voy a voy a citar a a Félix Peña que hace poco menos de dos meses hicimos una participamos en unas charlas tipo TED en ProArchets y la charla de él que se las recomiendo porque es brillante la pueden encontrar en YouTube fácilmente habla de los riesgos de ser sonámbulo en un mundo que cambia y es un poco esta idea ¿no? de pensar que uno está despierto cuando en realidad está dormido mientras el mundo tiene lineamientos diferentes el mundo está cambiando y uno sigue durmiendo pensando que está siguiendo al mundo y en realidad se está quedando afuera por supuesto ahora con los nuevos cambios y las nuevas ideas de reinserción en el mundo habrá que ver como no hay duda de que va a haber una reinserción el tema es que hay que ver cómo nos reinsertamos que no es poca cosa por otro lado entonces vamos a ir concluyendo y no sacando más tiempo en cuanto tenemos entonces asimetrías en las relaciones bilaterales con China ¿no? tanto Argentina como el resto de América Latina hablamos ya de las asimetrías comerciales de las que se habla siempre la cuestión de tamaño China es el principal socio comercial de la mayor parte de los países de América Latina y América Latina como un todo es un 6% de comercio de China ya de por sí es una gran asimetría el tipo de productos como les decía antes también está concentrado China exporta mayoritariamente productos manufacturados y América Latina excepto México y Costa Rica exporta mayoritariamente productos primarios y la concentración en la matriz exportadora nuevamente un estudio de Cepal de este año donde mostraba que de los 5 principales productos exportados a China estaba concentrado más del 75% de las exportaciones totales a China y cuando uno ve al revés las importaciones desde China están muy diversificadas en un montón de productos pero estas asimetrías comerciales que ya son conocidas y están habladas y discutidas como decía el doctor Malena siempre se habla de nuevo de la reprimarización etcétera se le suman las que hablaba el embajador Belloso las asimetrías institucionales y en cuanto a estas asimetrías institucionales tenemos también esta atomización por parte de América Latina para lidiar con China versus un centralismo una sola agencia en China que se dedica a este tipo de vinculaciones por otro lado tenemos esta dicotomía entre el corto plazo y el largo plazo nosotros somos muy corto plazistas y estamos insertos en una estrategia a largo plazo que China cada 5 años mediante sus planes quinquenales la continúa pero es una estrategia de largo plazo no nos dejemos engañar porque es un plan quinquenal cada 5 años cambia es el mismo plan de largo plazo que se va ajustando cada 5 años y finalmente una falta de diversificación tenemos un gran foco hecho en China estamos solamente concentrados en China como dice acá el doctor Moneta siempre tenemos esto de puntero láser estamos con el puntero láser enfocando a China y nos olvidamos que está toda la región de Asia Pacífico nos olvidamos del resto del mundo nos olvidamos del Mercosur y de América Latina entonces eso para tenerlo en cuenta también y ya a modo de de conclusión general del trabajo que hemos hecho los tres y como para también realizar algunas propuestas necesitamos una estrategia común por parte de América Latina porque estamos fragmentados en cuanto a nuestra inserción internacional de hecho existen bloques actualmente como lo vimos que son antagónicos y con posiciones totalmente divergentes de cómo insertarse en el resto del mundo y sin esta estrategia común quedamos atrapados en una estrategia que está diseñada por China China si bien viene y habla de una estrategia de win-win y como es el doctor Maleta de acuerdos firmados cuando no se encuentra con una respuesta concreta y bueno sigue avanzando no es una MNG sigue avanzando si no hay respuesta se avanza entonces realmente necesitamos encarar una estrategia nacional y regional que abarque el mediano y el largo plazo que tampoco esté solamente focalizado en China tampoco sacar a China pero que China sea un actor importante pero a la vez sumar distintos actores para rebalancear un poco esta relación y por último algo que repetimos siempre nosotros tres y en el grupo China como una especie de mantra le decimos siempre esta necesidad de articular los tres sectores del sector público sector privado y el sector académico y creo que con esto finalizamos la presentación de este trabajo en conjunto que hemos hecho los tres así que bueno muchas gracias aplausos 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 y el sector académico y el sector académico